Venga, Elena, vamos ya. Escucharme, el juego, pero escucharme, el juego se llama Tres Terrestres de Ginés, ¿vale? Vamos a formar cuatro parejas que van a ser los Tres Terrestres y tienen que intentar pillar al resto de los humanos y los demás pues no pueden ser pillados y el espacio del juego está delimitado por las picas y luego están los petos, que quien lleve petos, los petos y los frifios para los humanos y el humano que coja petos y lo pillen, cuando él esté en este terrestre y vuelva a pillar a un humano, se salva y se quita el peto. ¿Lo habéis entendido? No. Que el humano que coja un peto, cuando es pillado por los extraterrestres y está ya en la cadena, digamos, cuando él pille a otro humano, se quita el peto y se salva, no se queda en la cadena, si no llevas petos te quedas ya entre el terrestre vacío. Si no llevas petos es el terrestre vacío. Y luego los frisbees es el escudo, que quien lleve un escudo no puede ser pillado, pero tú solo puedes tener el escudo tres minutos como mucho. ¿Se para juntos? ¿Quién lo controla? ¿Eso no? ¿Y si por eso lo van a pillar a uno, tú le puedes tirar frisbees para que no lo pille? Claro. Pero no se puede tirar de forma algecí. ¿Tres minutos o tres minutos? Es un estratega. Bueno, un minuto. Un minuto. Venga, vamos. ¿Quién va a estar contigo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? El lado. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Venga, vamos. 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 ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¿Qué lo haces tú también, el tercero? Elena, allí enfrente, porque si no... ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Pero está seguro que está cambiada, ¿no? Ahora lo que pasa es que está cambiando. ¡Gracias! 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 ¡Kスín! ¡Gracias! ¡SALUZ! 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 Entonces no tendrían que hacerme Cellgona o sea... ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! Vale, chico, ¿cómo estáis? ¿Te ha gustado? Sí, muy chulo. Pues dame... Vale, empieza ya, Juan.